¿Ya estamos? ¿Qué onda banda de Facebook Live? Estamos a punto de arrancar el recreo Soy 97.7 Cristian Saldaña Hoy se va a poner bueno, ¿eh? Que trae unas canciones, a ver si es cierto Ahí está, mis queridos sobrevivientes Ha llegado el momento de arrancar este recreo 97.7 con el buen Cristian Saldaña Que andaba con el micrófono perdido, Cristian Saldaña ¿Cómo le va, Cristian? Perdóname, hermano, muy bien Ya muy contento y listo para decirles Hermanos ciudadanos de este bello, maravilloso Mágico verde con azul planeta Bienvenidos al recreo Estoy aquí con el único niño que brilla The Golden Boy Tenemos en cabina al hombre más feliz del mundo Y también al más regañado, por supuesto DJ Chetito Y tenemos, por supuesto Porque se va a querer el Facebook Al mejor locutor de la radio en México Rockstar Alex Aguilar Y su servidor Old School Cristian Saldaña Con mi tortita de huevo, señores Para todos ustedes ¿De qué es la tortita de huevo del día de hoy? Es de huevo con chorizo Una vez más ¿Otra vez? Ya te encantó Ya me encarillé con el chorizo Ya te está gustando Pues es que él sí aplica la de Por un taguito de chorizo ¿Para qué me llevo todo el marranito, verdad? ¿Por qué? Entonces, oye Estamos conectados a través de Facebook Live En arroba soy noventa y siete Para que vean este recreo Completamente en vivo Y bueno Nada más dijimos que íbamos a transmitir Y luego, luego el Golden encuerarse ¿Ven? ¿Ven, Golden? ¿Ven a asomarte? ¿Ven a asomarte? Es que sí me dio calor Ay, sí Nada más dijimos ¿Ven a asomarte? ¿Ven a asomarte? Así es Ahorita voy a agarrar Para que vean todos ustedes No, no, no ¿Cómo se encueró el Golden? Ahí está Luego, luego Luego, luego Saludos a Karen Arteaga Claro que sí Oigan, vamos a ver Reventarnos el recreo del día de hoy Cris ¿Qué nos has preparado el día de hoy? Pues traigo los mejores éxitos De los ochentas y los noventas Mi hermano ¡Ay! Bueno, unos de los mejores Bueno, mejores éxitos según quién Según yo Ah, pues es que desde ahí Ya está la cosa O sea, si me hubieras dicho No sé Según los billboards No sé, alguien Pero según tú Pues entonces vamos a ponerlo más interesante A ver ¿Qué te parece Si nos aventamos Rola y rola? O sea, el éxito que tú me propongas Yo te voy a hacer otra contrapropuesta Y que la banda vote a través de las redes sociales ¡Va, va! Esta no me la esperaba, señores Pero bueno, vamos a entrarle Se va a poner bastante bueno Bastante divertido Espero Nadie va a perder aquí, ¿verdad? No, van a ganar Van a ganar Pero mira, escríbanos ArrobaSoy977 Ahí está Pues el Twitter También nos encuentran ArrobaAlex Y en Facebook Estamos completamente en vivo En el Facebook Live Para que vean cómo se pone No, ya se cae Bueno, antes de que el Golden lo tirara, ¿verdad? Pero bueno Es momento De que Pues nos vayamos Con la música Cris A ver ¿Cuál nos traes tú El día de hoy? ¿Qué te parece si nos vamos con la primera DJ Chetito? ¡Uy! ¡Va, va! ¿Sabes cuál es, no, Golden? Acá, acá, bailele, acá, bailele ¿Sabes cuál es, no, Golden? Esa sí te la sabes, no, Golden Es Ricky Martin Y se llama Vive la vida La diosa del vudú ¡Súbele! Yo no podré salvarme Podrás salvarte tú Tan, 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 tan Que es el bajo, ¿no? Sí La tela de la araña La uña del dragón Me lleva a los infiernos Ella es tu adicción Te besa y te desnuda Con su baile demencial Cierras los ojitos Y te vuelves a atrapar Tú te dejas arrastrar ¿Cómo está? Ella, ¿qué será? Vive la vida loca Oye, esta canción que hasta salió en la película de Shrek, hombre Hicieron un cover Bueno, Mr. Eddie Murphy Que representaba al burro, ¿no? Hacía el burro ¿Cómo se dice? Y sacaron un cover de La Vida Loca, hombre Una canción que catapultó a Ricky Martin ¿De qué año es La Vida Loca? Mira, andaba pellizcando los dos miles Pero es de 1999, mi hermano O sea, todavía se salva Todavía se salva Oye, Alex, ¿y cuál es tu propuesta? Ahí va mi contrapropuesta Voten en el Twitter a ver cuál les gusta más Esta es mi contrapropuesta Es un poquito más atrás del año 1995 ¿Y cuál se trata, Chetito? Chetito Una baladita ¿Cuál es esa? Magneto Uy, así cuál es ¿Cuál es? ¿Cuál es? Se llama Enrique Iglesias Un poco de ti Para sobrevivir Ahí era cuando Enrique todavía se tapaba las mangas Y una en la oreja, ¿no? Se ponía una en la oreja Y se ponía así en la oreja, así de Y tenía una mosca en la cara Así de Que después se la compró un cuate Un baile de éxtasis De la... Renato, saludos Ay, ¿qué está pasando? Saludos a Renato Que ya ni siquiera esté en mí, hombre También ya fue de ahí No puede ser Pero le compró a Enrique Iglesias Bueno, ya La verruguita Es un chestorete Oye, yo voto por la de Cris Me latió más Cada vez que estoy contigo Es que siéntela, Golden Yo descubro el infinito Todos cantando en casa Se acerca la parte alta Manos arriba Y quiero escucharlos Todos cantando ¿Cómo dice? Y es casi una experiencia religiosa Sentir que resucito si me tocas Subir al firmamento prendido de tu cuerpo Es una experiencia religiosa Y es casi una experiencia religiosa Experiencia, ¿no? Experiencia 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 Oye, me dio miedo Besar la boca tuya Merezo un aleluya Es una experiencia religiosa Mira, Karenina dice Me quedo con Ricky Martin, por ejemplo Omar el poeta dice Experiencia religiosa Me recuerda a mi época puberta O sea, experiencia religiosa Caris dice Saludos Chris, Alex, Ricocho Los más guapos Prefiero al Kike Enrique Iglesias O sea O sea O sea que O sea que la mayoría Mira, aquí ya Ceci dice que ella sí le va a Ricky Martin Radio Fans dice La vida loca Ricky Martin Experiencia religiosa Enrique Iglesias ¿Cuál es tu favorita? Pues nos quedamos empatados No Yo voto por Ricky Martin Así que este round Es Y el chetito Experiencia Ahí está Empate con Enrique Martínez Oye, me dio miedo Este Chris Alcúl Enseñador Pensé que iba a quemar la cabina Yo también De repente pensé que se iba a quemar Bueno, vamos con la siguiente ¿Cuál es tu propuesta? DJ Chetito Suena vieja Es una vieja Cantar a la mujer Ah, dale Mi sueño ¿De qué año? 1986 Mi hermano ¿Quién es? La maestra Daniela Romo Y la canción se llama De mi enamorate De mi enamorate Así es Hijo, es que este me gusta Que hasta Moderato hizo un cover de esta canción Así es ¿Esa canción es de Moderato? También estuvo en una novela De mi enamorate Fue el tema principal De una novela Que pues Ella protagonizaba Oye, pero es que hay una parte Donde hace unos saltos Daniela Romo Que son impresionantes Es la parte que nos gusta La que queremos todos cantar Aquela que quiero que todo mundo cante Por favor A ver Ahí va Ahí va Volumen arriba Y todos arriba Cantando Los dice Que El día que me vi De amor es Dios Voy a ser feliz Y con mucho amor Qué horrible No es posible Un aplauso para nosotros El trío estampa Estampa a llorar El trío estampa Estampa a llorar Muy bueno O para el perro Como quieran Oye, ahí está Daniela Romo De mi enamorate Composición del maestro Juan Gabriel De Juan Hombre Oye, pues ahora Vámonos con mi contrapropuesta ¿Te late? Échale Mira, tú Esta fue del 86 1986, así es Yo me voy un año más para atrás Échale Un año más para atrás Del 85 Son tres chicas Y dice así Y no me digas Sí, por su ¡Ah! Ya sabes de cuál se trata Por el por supuesto Te conocí en un bazar Un sábado a mediodía Cántale, Colten Con el flecote ¿Esa no la C? Ay, cómo no lo tengo a saber Camiseta, Disco, Ziggy Sí Sí, pero espérate al coro Bailecito ochentero Bailecito ochentero Para los que están en Facebook Live Están viendo nuestros pasitos ochenteros ¿Cómo dice? Tú me dijiste eso No te va muy bien Otro color tú deberías escoger Y al rato ¿Qué vas a hacer? Vamos, te invito a comer Vamos, te invito a comer Ah, no, ¿verdad? Todavía no, todavía no Sí, exacto Moré de ti en un bazar Me enamoré de ti en un bazar Entre cuadros y revistas Camisetas, discos y jeans Entre cuadros y revistas Camisetas, discos y jeans Ahí está Grande Grande canción, Alex La verdad es que, híjole No sé cómo van ahí Mira, Zahid Soto en Twitter Dice Daniela Romo sigue gobernando Un aplauso para Daniela Romo Paquito dice De mí enamórate, Daniela Romo Esa es de Juan Gaby El tema de telenovela El camino secreto Y ya, Paquito Ilse Debel dice Yo digo que va ganando Cris Saludos a los tres Ay, Ilse Tú nada más porque eres una que da bien con Cris Nada más Mira acá, en el Facebook Live Dice Karen Arteaga Voto por Flans Joan Rosales Dice que vota por Flans Daniela Romero Dice que vota por Flans Creo que esta vez ganó Flans Anita dice Qué bonitas canciones Ceci dice Mi voto es para ti hermosa Bueno, no, nada más estás de barbara Ceci, hombre Eh, Omar el poeta De mí enamórate Del maestro Juanga Antes de que diera el mal paso Dice Ah, qué pasó, hombre Eh, lo mejor de lo mejor Que puede haber este día Ahora nos vamos por la Romo Dice Caris Me quedo con Flans No puedo ver Facebook Live Eh, pero voto por la propuesta de Alex Gracias, Carlita Ráscale Yo voto Demi, enamórate, Goldberg Yo creo que está dividida la opinión Pero Empates Otro empate Otro empate Otro empate No, no, ya llega de haber un ganador Hombre Vámonos con la que sigue Hay ganador El público es el ganador Se está llevando unas increíbles rolas Mira, prometo que esta nos prende A ver DJ Chetito Sí, señor Uy El príncipe El rey de los virreyes ¿Cómo estás? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice México? Pero el patado cuerpo de sirena Siempre hacía sirena Y sacaba los dientes Salsa, chicle de menta Canela y coral ¿Cómo dice Golden? Échale, Golden Es que esa no me sé Solamente me sé el coro ¿Qué tienes de bailar? ¿Qué tienes de bailar? A mirar, perdón Ya ves, Cris Me gusta tu melena Flotando revuelta Entre la arena del mar Venga, Golden Esta canción va dedicada Para todas las chabelitas Sí Para toda Isabel Por favor Con mucho cariño, hombre Todas las Isabeles Que nos están escuchando Ahí les va Directamente Del trío Palperro ¿Cómo se llama? Estampa Del trío estampa Va para todos ustedes Este bonito coro Acompañándonos de fondo Luis Miguel Com baile, com baile Esto dice así Véanos en el Facebook Live Cómo estamos bailando Tres, dos ¿Cómo dice? Todos cantando Isabel Sueño de mis sueños Quéreme Isabel Como yo te quiero Quéreme Isabel Quéreme Isabel Quéreme Isabel Flor de limonero Quéreme Isabel Como yo te quiero Quéreme Isabel Quéreme Isabel Quéreme Esta es de 1984 A ver esta ¿Qué te parece? Es mi contrapropuesta Yo sé, yo sé Pero no me voy a adelantar Por supuesto Gran canción ¿Ya sabes, Golden? Sí ¿En serio? Él es Cristian Castro Un aplauso para Golden Se llama por amarte así Muy bien Y la escuchas aquí en Soy 97.7 Con el trío No sé El trío Estampa Contrataciones al 0-1-800 El trío Estampa El trío Estampa Tiene que ver eso Concéntrate Lo que estamos Por favor No, pero espérate Es una canción De 1995 Cristian Castro Por amarte así Por amarte así Pero es que estamos preparando la parte alta Estamos preparando la parte alta Mientras gracias a los que están conectando a través del Facebook Live Que bien cantan Nos dicen No mientan Por favor Luis Miguel Van con todo Verónica Castañeda Eso es todo Linduras Gracias Laura Faz Te mando un beso enorme Por amarte así Muy buena también Ahí va Ahí va Todos cantando Manos arriba Como dice Por amarte así Esa es mi tortura Esa es mi castigo Será que tanto amor Acaso está prohibido Yo sigo aquí muriendo Por estar contigo Por amarte así A un beso de tu boca Sin poder besarla Qué bonitas cosas Mira esta canción Hasta el filtro ya Hasta el filtro entró Tan cerca Pero tan lejos Dios mío Ahí está Cristian o Luis Miguel Vamos a ver en Twitter Que nos dicen Voto por Demi en Amor No ya estamos en Luis Miguel Van empatados Dicen Ahora soy Barbera Sí A mí sí me gusta Flans Bueno siguen Daniela Romo De que se tropezara Antes de que se cayera Ok Ok Cristian Soy Tu fan Voy Miguelita Miguelito No entiendo Y yo Que Cristian Soy tu fan Ah es que no Que Claudia La quiero mucho Nos queremos Dice Dejen cantar a Cristian Solito por favor Como se burlan de uno Que horror No o sea que tú Cantas bien y nosotros más No por supuesto que no Un temazo Cristian Gastro Por amarte así Pero por supuesto Radio fans ya está Encuesta puso Omar el poeta Por amarte así Antes del masajito Con Sayote Dice Las dos me gustan Para que no digan Que soy Barbera Nel Miguelito Voto por amarte así Cantan hermoso Lo que tienen de guapos Lo tienen de talentos No vientas No vientas Porque no somos guapos ¿No? Sí Amo esta sección Estamos coquetos ¿No? Digamos Ricocho es genial Alex Voy por ti Por amarte así Por amarte así Dice Dai Michelle Por amarte así Dice Ajin Sin duda Lucero Cristian Castro No manches Ahora si te estoy ganando Es que es una baladita Porque es una baladita Voy por amarte así Carlita Reque No pues sí Se la llevó Cristian Se la llevó Cristian A ver A ver ¿Con qué me vas a retar ahora? Ni modo Miki DJ Chetito Tomala bigotón Tomala bigotón Esa canción es de Peewee Hombre Que pibes Como crees Uy grande Grande Sé que tienes Un nuevo amor Sin embargo Te deseo Lo mejor Es Selena Y la maestra Selena Y los dinos Felicidad Como la flor Se llama A ver Todos cantando La reina del Tex-Mex Como la flor Con tanto amor Me diste tú Le marchito Me marcho hoy Yo sé perder ¿Cómo dice Todos en Casa? Ay Cómo me duele Ay Cómo me duele Muy buen tema Cristian Saltaña Sabes que siento muy feo Por los que no están escuchando Caray domingate Aquí en 97 La neta se lo están perdiendo No puede ser Qué buen momento Qué buen tema Qué buen tema Ahora sí me la pones Un poco complicada De 1992 La maestra Selena Me la pones complicada Mira Pero sabes qué Me estoy pensando Tres años más adelante En el 95 Surgió un grupo A ver Échalo A ver si te gusta Pero por supuesto Que me gusta Ajá Golden Una chica con unas trenzas Enormes Vete Golden No, a cambio No, a cambio A ver para que salgues Te edito Ah, no Ahí va Ir Tu vida Tú me alejas Y me tiras En la voz Alicia Villarreal Yo te sigo Y tú me pisas Ahí estaba con límite Todavía Jamás en mí A ver si te lo sabes Pero se acabó Tu mar Súbele, súbele Súbele, cheto Es que está cantando hermoso No, pero Pero te soiga Te soiga Muy a pesar de mí No buscaré culpables Yo ¿Cómo me la puedo saber? Cuando me llame Échale, échale Christian Ahí en casita Cantando todos Dispuesta a todo Todos con las manos arriba Y te aprovechas Porque sabes qué Te quiero Al sonido De tus besos A tus órdenes Estoy Al sonido De tus dedos Así Así Porque sabes Que aunque quiera Nunca voy a estar Afuera Del cristal De tu prisión Ahí está Enorme Enorme El íbita Aliza Villarreal Que increíble Que buena canción Yo me quedo con la de Alexio Esta vez La gente ¿Qué dice Alex? Mira La gente nos dice Bubu Por ejemplo Como cantantes Son muy buenos locutores Gracias 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 No sé cómo tomarlo Porque sé que somos Terribles cantantes Chris canta bien Chris canta bien Saíd Soto Dice Yo me voy con Selena Voto por Selena Siempre la reina del Tex-Mex Paquito Dice Deberían hacer retos Pero con el auditorio No es mala idea Que participemos todos Ok Pero como la flor Esa fue una de las primeras Canciones que despertó Mi buen gusto musical Dice Malherido Magneto No sé qué tiene que ver No está ni en votación Y te aprovechas Dice Omar el Poeta Voto por Selena Dice Valerie Y los domingos Son mejores Escuchándote Gracias Voto por Límite Dice Ceci Sofía Vargas Yo sí soy barbera Genial Muy bien Perdiste esta vez Alex ¿Por qué perdí yo? Porque tú dices No Pero espérate Los demás están votando Por Límite Espérate Como la flor muy buena Esa no Porque aún duele Dice Caris Ahora el voto Es para los dos de Selena Yeah Aquí la gente Del Facebook Live Mi hermano Aquí gana Selena Dice Con Selena Como la flor Yo creo que sí Se la llevo Como la flor Selena Muy bien Seguimos empatados Mi hermano Voy Selena Dice Sin En Facebook Live Ariana Quiroz Selena Gabi Cita nena Selena Johanna Rosales Selena No pues ya se la llevo Selena Te la llevaste esta vez Un aplauso para la reina El Tex Mex Que está haciendo disfrutar A otros en otro mundo Hombre A ver Última canción Gris Última Pero ya vete a un género Un poco distinto Metele alegría Voy a ponerles Una de las canciones Más alegres Y más bonitas Hombre De este planeta DJ Chetito ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Ah! ¡Cómo no! ¡Cómo no! ¡Papara para! Todos orando Todos manos arriba Pidiéndole al señor Que los ilumine ¡Sí! 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 Un zape Al que no esté contento Hombre Si ves que alguien Tiene cara larga Dale un zape Y dile Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la... 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 Muy buena Hola Gracias Muy buena Rola ¡Qué bonito! ¿Quién canta? La sonora dinamita Con la voz de la diosa Margarita La diosa de la cumbia C-c-c-c-c-cumbia De 1987 Oye muy buena canción Muy alegre Caray Cómo me hace saltar el corazón De verdad De alegría De emoción Oye yo siempre soy de las personas Que dicen Oye oye Abre tus ojos Míra hacia arriba Es que habla Las cosas tan bonitas Hombre Para disfrutar la vida Ya sabes Mira bien Bueno ya sabes Nada más escúchenla Y disfrútenla hermano Como dice Todos cantando Oye Abre tus ojos Míra hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Abre tus ojos Ahí está mi contrapropuesta Échale Yo también voy a hablar De las cosas bonitas Que tiene la vida Y con un bonito ritmo ¿De qué se trata Chetito? Uy Sí señor Soy 97 Uy De 1999 De Iztapalapa Para el mundo Amigos sabes Acabo de conocer A una mujer Que aún es una niña Sabes Tiene los 17 Aún Es jovencita Y ella es mi novia Amigos sabes Acabo de conocer A una mujer Que aún es una niña Sabes Tiene los 17 Aún Es jovencita Y ella es mi novia ¿Cómo dice todos? Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Fui su primer novio 17 años Su primer amor ¿Otra vez? Amo su inocencia 17 años Amo sus errores 17 años Fui su primer novio 17 años Su primer amor Y así todos Todos ¿Cómo dice? Es callada Tímida Inocente Tiene la mirada Toma la mano Empieza a temblar No, extraña Ah, es que Tiene temblar Diciendo que nunca Había tenido sensación Así En su vida Así En su vida Que si eso es el amor 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 Ahí está Ahí está Mi hermano Qué buena rola Para cerrar Híjole Bueno, yo ya a mi edad La verdad es que No está tan bien Esa rolita Pero Pero para mí Pero para Goldberg y Alex Está todavía bastante bien Oye Dicen Se la voló Chris Con Oye, abre tus ojos Mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas Que tiene la vida Dice Goldberg Hay Michelle también Oye, abre tus ojos O mal poeta Oye Dejen esa rola Y a bailar Vamos desde Chelas Ahora por Oye Es como un himno Dice A bailar se ha dicho Qué buena Alex Tador Excelente Me quedo con las dos Es callada, tímida, inocente Dice Dai Michelle La primera La primera me puso a bailar Está muy buena la canción Pero me voy por la de Alex Lucero Gracias, te mando un beso enorme Sofía dice Empate definitivamente Son lo mejor Amo este trío De las contrataciones Gracias Sofía Enorme Mira de lo que se trata Es que ustedes hayan cantado Y hayan bailado en su casa De eso se trata Que hayan disfrutado Ruelitas Que ya poco escuchamos Y deja de poco escuchar La neta Que fueron grandes éxitos De los ochentas y los noventas Gracias Cristian Saldaña Nos dijiste Buenas a todos Déjame despedirme por favor Hermanos Cuídense mucho Amen mucho Respeten Pidan perdón Y agradezcan Todo Lo mucho O lo poco que tengamos Gracias Yeah Ahí estuvo Cristian Saldaña Vámonos a la pausa Regresando al bloque Fuera de lo normal Soy noventa y siete siete Hola Siete siete Radio Centro Yeah Chóquenlas Muy bueno Muy bueno Muy bueno Muy bueno Chócala Ahí está Ahí está Lo logramos Muy bueno Y bastante visita Gracias Gracias a todos los que estuvieron por acá Diecisiete años Oye no manches Nos puso a bailar a todos Oye ya viene el bloque Fuera de lo normal Como oye pues Las canciones Bueno el tema fue Razones para no casarme Pues el bloque Fuera de lo normal Pues vienen unas canciones Bastante buenas Te voy a poner La cabecita dura De la arrolladora De la arrolladora Muy bueno A ver que prefieren Aquí en corto Aquí con ustedes Que prefieren Cabecita dura de la arrolladora U hombre libre de la adictiva ¿Cuáles gustan más? Yo prefiero la de hombre libre Lamento ser el hombre de tu vida Cabecita dura o Arrolladora o adictiva Cabecita dura Cabecita dura Entonces ustedes que dicen A ver Contratados Oigan pero díganme ¿Cuáles pongo? Cabecita dura de la arrolladora O hombre libre de la adictiva Para el bloque fuera de lo normal Nada más va una de ellas Lamento ser el hombre de tu vida Les voy a poner también Que no formar parte Una canción de Alex Sintek Que no es tan famosa Pero es buenísima Hombre libre Se llama Nuestro jardín Que está maravillosa Hombre libre Hombre libre Hombre libre Ninguna No perla No seas así perla Adictiva Pues ni modo Nos vamos con adictiva Emo también Emo Psycho Frece sin ninguna Emo Bota No seas amargado Hombre Ariana Quiroz Adictiva Dice Hombre libre No pues si se la llevó adictiva Si Es muy buena canción Oye vamos Arrancamos primera canción Del bloque fuera de lo normal Adictiva Hombre libre A057 es la clave Ahí está el día de Chetito No ahí estoy yo Ah si Pero ahorita saliste mi hermano Y después Voy con Juan Gabriel Te propongo matrimonio Que ya la tienes La A054 Y la del disco Cerramos Mira si quieren hombre libre Hombre libre La de Te diré De la adictiva No Hombre libre Mandé Perlita Arangel dice No como no Si Es el bloque fuera de lo normal Tenemos canciones Que normalmente no ponemos Es que Chris quiere saber Como es la canción Entonces te la voy a poner acá En YouTube Cántamela Matest Navarrete Picasso Saludos Ariana Quiroz Pon quédate con ella De Natalia Jiménez Pero es que es como de casamiento Algo que tenga que ver con boda O no boda Manda saludos Ya te mandé saludos Matest Arely Ricorcho Mándame saludos Mándale saludos a Arely Arely te mando un beso Mira esta es la de hombre libre Alex Perla dice Ninguna Que no Que si vamos a poner Es un bloque fuera de lo normal Esta es la de hombre libre Saludos por favor Hey Alex Que paso Perla Entonces que proponen César Paulino Saludos Me encanta que se diviertan tanto En su trabajo Nombre A mi me encanta que ustedes Se diviertan tanto En nuestro trabajo Pero ya ponen canciones De la Z Y en la Z Ponen canciones De 97 Así es esto La radio ha evolucionado Ya en todos lados Ya cambiamos Ahí está Viva la revolución Dice Joan Esa O que onda Pues que onda Mándame saludos A mi Zadaí Te mando besos hermosa Nachely Carreño Dice Unas para bailar Ya nos dejaron picados Si hombre Manda saludos Jocelyn Cruz Te mando saludos Saludos desde Texcoco Saludos Joshua Ah no Yeshua Laura No la Pon la de Juan Solo Serenata No por Bueno vamos a poner El bloque fuera de lo normal Es la adictiva Si la adictiva Hombre Libre La adictiva Hombre Libre Arrancamos con esa ¿Quién entró? 22 ¿Quién entró? No Me lo paró Me lo paró Y aquí llega El bloque fuera de lo normal Es un bloque fuera de lo normal Precisamente porque son canciones Que normalmente no tocamos Aquí en 97-7 Y aquí llega Hombre Libre A cargo de la adictiva Dedicada para todos aquellos Que no se quieren casar Súbele Chetito Una 48 Uy que bueno Lamento ser el hombre de tu vida Ya tenemos que despedir el Facebook Live Gracias por estarnos acompañando Sigan en C97-7 Estamos en vivo hasta las 3 Besos Abrazos Y hasta la próxima sobrevivientes Cuídense Amor y paz Gracias por ignorarte ¡Gracias!